Hola, hoy es 14 de febrero y queremos desearle a todas las familias un feliz día del amor y la amistad. Estamos aquí en Cali Café grabando un programa más de la aventura de ser mamá y papá. Hoy es miércoles de Kids, así que hablaremos temas de papás, de mamás reales como ustedes, cuando tenemos niños en edades de los 4 hasta los 11, 12 años más o menos. Hoy, día de los enamorados, tenemos que hablar de la relación de pareja. ¿Y qué es lo que pasa? Que se nos olvida a veces porque cuando estamos pensando en niños y este es un programa de niños, creemos que todo nuestro entorno corre alrededor de los niños. Pero si tenemos pareja o estamos en proceso de construir una pareja, no podemos olvidarnos de eso. La pareja es importante. Y hay que saber como punto de partida, la relación de pareja es una cuando no hay hijos y es otra cuando sí hay hijos. Y esto lo tenemos que saber. La relación de pareja cambia, pero no por eso se pierde. Se transforma lo que nosotros hablamos como pareja, lo que nosotros teníamos antes de cuáles eran nuestros espacios. Las conversaciones son súper diferentes. Pero no por eso. Dejamos de ser parejas. Se pueden ser papás y pareja. ¿Cómo haces vos, Francia, que tenés dos chicos? Es una locura, pero bueno, ahí tratamos. Porque aparte de que tenemos los dos chicos, tenemos el negocio y los dos trabajamos en el mismo lugar. Entonces, si no estamos trabajando, hablando del negocio, hablamos de los hijos. ¿De qué están haciendo? Se acaban los temas. Y eso nosotros a cada rato nos lo recordamos. Entonces, mira, ¿qué pensás? Y yo le saco el tema. Y en casa es, ¿y vos cómo estás? ¿Cómo te fue? Eso es súper importante. ¿Cómo le fue hoy en el trabajo? Entonces, ya empezamos a hablar de otras cosas diferentes o otros conceptos, ¿verdad? O salió con sus amigos y que hablaron. Claro, no son muchos, ¿verdad? Sí, muy bien. Pero uno le va sacando ahí la hablada con la cuchara. Y después salir. Importante. Aprovechar esos momentos donde los cuida la abuelita y corra, salgan. Buscarlos. No podemos esperar a que nos lleguen. O sea, tenemos que recordarnos que así como somos mamás, tenemos que seguir pensando en que la pareja es importante. Y a veces cometemos el error, particularmente nosotras las mamás, que creemos que nuestra vida debe ir al entorno de nuestros hijos, se nos olvida que nuestro pareja es también importante. Y a veces empezamos incluso a tratarlo como un hijo más. Y la relación de pareja tenemos que cultivarla, no solo en el ámbito sexual, sino también en los temas que vamos a hablar con él. ¿Cómo vamos a manejarlo? Y la parte emocional. Y esto es algo que yo siempre trabajo con las parejas en mi consultorio. La intimidad sexual solo llega cuando antes tenemos intimidad emocional. Entonces, ¿cómo logramos intimidad emocional en las parejas? Teniendo tiempos, teniendo espacios. Vamos a ver, tú quisieras compartirles ciertas estrategias muy puntuales. Primero, lo decías ahora un poquito vos, poder conversar. Pero diferenciemos conversaciones administrativas de conversaciones de pareja. Y sin regaños. O sea, no vamos a hablar hoy de lo que hiciste mal, que lo hiciste mal, que no lo hiciste, que se te olvidó. Porque eso es importante. Esas son conversaciones administrativas. ¿Qué te toca hacer? ¿Cómo te fue? ¿Qué tienes que traer? ¿Cómo va el negocio? ¿Fuiste a tal reunión? Súper importante. Son conversaciones, además, que es importante que tengamos para reducir el estrés. Pero las conversaciones de pareja son hablemos de vos, hablemos de lo que sentís, hablemos de lo que sentimos juntos, de conocernos, de qué te gusta, de cuál es tu música favorita hoy por hoy, cuál es tu programa favorito hoy por hoy. Porque de repente hoy por hoy puede que yo responda que Pau Patrol. O incluso de lo que estamos sintiendo. Vieras que estoy en el trabajo pasando una situación que tengo miedo, que tengo susto. Me estuve en encontronazo con alguien. Siento que esto está pasando. Tuve una discusión con mamá, con papá, con una amiga. El compartir de que yo como persona, esto es lo que me está pasando. Apoyame. Conversaciones de nosotros, prehijos, digamos. Vamos a la vida real. O sea, es súper difícil tener una conversación emocional. Totalmente. Es muy difícil. ¿Cómo cuesta llegar y empezar a hablar de uno, de uno y empiezo a hablar de vos? Y es muy, muy difícil. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo frenamos? ¿Cómo hacemos esa vida acelerada a poder parar y poder hacerlo? Porque también es que saber, sí, dates me parece importantísimo, tener espacios, tener citas. Pero aquí hay que prestar atención porque muchas veces se corre el vamos a ir uno de fin de semana para tener y entonces el fin de semana lo podemos hacer cada seis meses. No. Las pequeñas cosas. Pero una salida, una tomada de café, una ida a cenar. Son los que hacen la diferencia. Exactamente. Poder tener esos pequeños momentos. ¿Pero cómo empiezo yo estas conversaciones? ¿Cómo empiezo yo? O sea, me gustaría, no sé, me gustaría que retomáramos la pareja y que nos dedicáramos tiempo. Entonces quiero yo, como mujer, invitarte a cenar mañana. A tu restaurante favorito. Claro. Y no vamos a hablar de niños. ¿Qué hacer en este momento? Yo los voy a invitar a mi página creciendoempareja.com para que conozcan lo que son los mapas del amor. ¿Qué son los mapas del amor? Es conocer el mundo interno de la pareja. Es estos espacios. Pero yo siempre digo, si nosotros no estamos acostumbradas, vamos a llegar a hablar. En tres preguntas se nos acabaron. Se nos acabó el tema. Yo tengo unas tarjetitas muy bonitas que son desarrolladas por John y Judy Gottman, que es donde yo me he certificado y me he preparado. Entonces son pequeñas preguntas que nosotros sacamos la tarjetita, podemos llevar y hacemos preguntas. Nos va guiando. Y eso es importantísimo porque nos lleva en eso. Entonces son estrategias pequeñas que nosotros podemos hacer. Pero lo más importante es saber que vale la pena, que tenemos que buscar espacios, que tenemos que hacer, que las pequeñas cosas son las que van a generar la diferencia. Que los cambios no están en cosas súper grandes, sino en cosas pequeñas, constantes. Que prestar atención a conversaciones administrativas para tener conversaciones de pareja. Y algo importante, a los momentos de transición. Porque está comprobado que los momentos de transición son súper importantes. ¿Cuáles son los momentos de transición? Ese momento en la mañana en donde vos te vas a despedir porque cada uno se va para su trabajo y estamos en la carrera a montar a los chiquitos al carro y que nos vamos a ir. Y en ese momento, cuando a las cinco o en la hora del día, nos volvemos a encontrar. ¿Por qué? Porque muchas veces los hacemos sin darnos cuenta. Tengamos pausa en ese momento. Tengamos seis segundos. Como cuando no eran novios. Seis segundos. Y esta es la receta. Háganlo, pruébenlo y van a ver que hay diferencia. Un beso de seis segundos en esos momentos de transición. Ay, sí, de despedida. Ni siquiera un semáforo dura seis segundos. El semáforo dura veinte segundos. Seis segundos no te van a hacer ni llegar más tarde ni llegar más temprano, pero sí te van a cambiar el día porque es lo que te va a quedar ahí para el resto del día y es lo que va a marcar el inicio de la tarde. Entonces empezamos con un sorprendido. No, es que es bueno saber porque es muy difícil. A uno se le olvida que tiene una pareja. Realmente yo soy una muy consciente que yo siempre digo aquí está, aquí está, aquí está y tengo que tenerlo aquí y que él tiene que tener mi cariñitos y todo. Pero con el di... No, es que con él... Se te va. Sí, y cuando se da cuenta uno está desayunando y... Ay, ¿viste lo que hizo el macho? Ay, sí, mi hijo, ¿verdad? Entonces, ¿y ya empezás a hablar de los hijos? ¿Por qué? Sí, claro. Yo creo que hay que empezar tal vez con reglas. Sí. Que no lo vamos a hacer para ver si después nos sale un poco más natural. Más natural. Más natural. Sí, sí, sí. No, es importante. Más bien, muchísimas gracias, Emi. No, y para todas las parejas que nos están viendo, es normal que cuando vienen los hijos empiece a haber como un desacomodo. Entonces, para quienes quieran que vayan a donde Emi en Creciendo en Pareja, en la página web y quienes te quieran llamar para terapia, ¿qué teléfono tienen que llamar? También, 8970-3838. Yo estoy en la Torre Médica de Momentum Pinares, porque a veces es necesario también ese empujón para poder saber. Realmente me hace gracia porque es tu cara de, es muy fácil. Sí, son pequeñas cosas que nos hacen como reacomodarnos y poder avanzar. Yo voy para las tarjetas. Sí, esto es la próxima. Yo la vamos a verlas. Y entre mejor pareja seamos, ¿qué vale la pena? Mejores papás vamos a hacer. ¿Por qué es eso? Una buena relación de pareja impacta directamente y de manera positiva en nuestros hijos. Así que a celebrar el Día del Amor y la Amistad, a tener un espacio y que estas intenciones y este ambiente tan lleno de corazones se mantenga todo el año. ¿Nos despedimos? Desde Cali Café nos despedimos. Que disfruten. Visiten nuestras redes sociales, el YouTube de La Aventura de Ser Mamá y Papá. Y que vamos a hablar el próximo miércoles de La Aventura de Ser Mamá y Papá Kids. Vamos a hablar de técnicas de estudio. ¿Cómo les podemos ayudar a nuestros hijos? Sobre todo cuando esa no es nuestra área, ¿verdad? Cuando no sabemos y cuando no es algo, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, ¡chao! ¡Vamos! ¡Escríbanos! ¡Y feliz día! ¡Que la pasen muy bien! ¡Chao! 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 ¡Coca hoy! ¡Chao! ¡Chao!